¿Cuándo será el día que los políticos respetemos a quienes enaltecieron la democracia a pesar de un fallido plan económico? ¿Cuándo será el día que los políticos dejemos de demonizar el pasado y entendamos que cada uno cumplió un rol en la historia? ¿Cuándo dejaremos de reírnos de aquellos que hicieron lo que pudieron? ¿Cuándo agradeceremos que muchos no durmieron durante una semana y otros no lo hicieron durante un eterno año y medio para ponernos de pie nuevamente? ¿Cuándo dejaremos de pelear? ¿De qué sirvió renegociar la deuda externa? Si todavía no renegociamos el contrato entre nosotros mismos tenemos todo dado para ser un país seguro, con trabajo, con orden y reglas claras Esta es mi forma de entender la política Respetar de dónde venimos para saber hacia dónde vamos Estoy 100% preparado